¿Cómo te llamas? Ah, tú vas a hacer que no, tú vas a hacer que porque no estaba grabando Entonces este hecho es de la época ¿Quién? No va a salir en el vídeo, no se preocupe Pero como quiera, me da su nombre para decirle a su jefe que me dejó entrar y que no debía ¿Quiere que me deje sin empleo, verdad? Nah, no le van a, al contrario la van a premiar cuando se haga No, pero no, no se preocupe, no le tome video a usted No, porque ya ves que para usted tiene que no pedir que no se haga Sí, ah, déjame, pásenlo, pásenlo No, no le voy a tomar, déjame tomar esa foto Esa foto sí es vieja, vieja, vieja Usted no se asuste Ya cuando vean Facebook y dicen, no, pues quién sabe quién sería Sí, no, sería porque si no me van a rayar Sí, 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 ya me voy, ya me voy No, aquí nadie vino, aquí nadie entró Usted está tranquila Gracias A suscriptores desde esa época, segurísimo A ver cuántos boletos quiere, a dónde va, a dónde va Vamos a mandar telegrama Sale, gracias Antes de lo que sea, usted lo bendiga Gracias, ch hungínio Gracias, chungínio Gracias, chungínio